Ya tengo el horno prendido, así que aquí está marinado en una salsa de cilantro, perejil, albahaca, menta. Es la cena que Bernardita hará en Navidad. Vamos al horno de fondo, aperitivo, entrada, helado casero de postre. Para cuatro personas por 22 mil pesos. Esta es solo una de las varias comidas que cocinará los próximos días, gracias a una nueva aplicación que permite ahorrar tiempo y plata. La idea es que con esto uno ya elijo qué comer, me olvido de todo el resto, en dos clics tengo todos los ingredientes en la puerta de mi casa y solamente me preocupo de cocina. Tú entras a la página, pones ver todos los menús y acá tú te vas a encontrar con las siete propuestas. La app comoquiero.net fue creada por Bárbara y su hermana Bernardita, dos mamás empeñadas en alimentar bien a sus hijos sin gastar de más. Y es una plataforma para ayudar a las familias a solucionar la problemática de qué cocino hoy día. Funciona con 1500 recetas agrupadas en siete tipos, desde saludables hasta fáciles. La persona debe elegir aquellas que más le gusten, para cuántas personas y para cuántas semanas, máximo dos. Así la plataforma alabora la lista del supermercado y en unos tres minutos se puede realizar la compra. Nosotros vamos a cargar tu carro de compra con el producto más barato del supermercado y esto, además, nosotros te decimos, esta es tu lista completa. Ok, perfecto. Si tú ya tienes algún ingrediente en tu casa, tú lo puedes borrar. Esto permite ahorrar hasta un 30% en las compras de cada mes, con platos que parten desde los 1400 pesos por persona. Hoy día nosotros tenemos tallarines con pesto que están dentro de la programación de mi semana. Ese es el plato de fondo que con la entrada de betarragas y postre de frutillas cuesta poco más de 11.000 pesos para una familia de cuatro personas. Compro justo lo justo y necesario para lo que voy a cocinar, entonces he podido reducir lo que yo gastaba antes en el supermercado y no voto comida, mis niños comen rico, sano. Incluso si tú eres más mañosa, puedes crear tu menú desde cero y tú ir seleccionando las distintas recetas que querís. Desde el computador, también en el celular, bajando gratis la aplicación. El único costo es el pago por el despacho del supermercado. El menú navideño ya está listo con los productos necesarios más baratos y saludables porque detrás está la asesoría de una nutricionista. Son los múltiples beneficios que ofrece la tecnología de la mano de estas hermanas creadoras de ComoQuiero.net.